Nosotros presentamos esta iniciativa con el objetivo de instar al Gobierno del Partido Popular a que aborde de manera urgente las actuaciones necesarias para que, cumpliendo con el Real Decreto Legislativo 1.2013, de 29 de noviembre, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, y con la Ley 1.2015, 24 de marzo, reguladora de la Biblioteca Nacional de España, para que aborde de manera urgente las instalaciones y los servicios prestados por la Biblioteca Nacional sean accesibles para todas las personas con diversidad funcional. Para exponer los motivos de esta proposición no de ley, voy a utilizar lo que dice la propia página web de la Biblioteca Nacional, algo que cualquier persona con diversidad funcional que pretendiera visitar o utilizar los servicios de la Biblioteca haría para conocer cuáles son las condiciones de accesibilidad garantizadas. Pues bien, cido textual. Facilidades a usuarios discapacitados. Sí, esto es lo que dice la página web de la Biblioteca Nacional de España. Como el debate sobre terminología lo vamos a tener después, no me voy a detener. Más allá de señalar que, efectivamente, la Biblioteca Nacional no habla de personas con discapacidad, sino que todavía hoy, y pueden ustedes comprobarlo, habla de discapacitados. Si seguimos leyendo, podemos ver que la Biblioteca dispone de cuatro plazas de aparcamiento para discapacitados. Pero, en realidad, esto no es así, porque si ustedes siguen leyendo, estas cuatro plazas, reservadas a personas con movilidad reducida o con vehículo adaptado, solo están garantizadas por la tarde, porque por la mañana tres de ellas son ocupadas por personal de la Biblioteca que, cito textualmente, tienen una discapacidad. En relación al acceso, se informa que las personas que no pueden subir escalones deberán ser acompañadas de un empleado o empleada. Y, más adelante, que la Biblioteca solo dispone de dos sillas de ruedas y que solo se pueden utilizar en itinerarios sin escalones, con el acompañamiento, una vez más, de un empleado o empleada. Por supuesto, estos empleados no han sido formados ni para acompañar ni para atender a personas con diversidad funcional. Además, en esa página web se informa que las personas ciegas o sordociegas solo podrán consultar los libros del catálogo que estén en braille. Esto es, las personas investigadoras ciegas o sordociegas no tienen garantizado el acceso a todo el catálogo de la Biblioteca Nacional. Señorías, la Biblioteca Nacional es probablemente uno de los más importantes referentes documentales en nuestro país. Por tanto, no es admisible que, a día de hoy, no se garanticen las condiciones de accesibilidad. Además de consultar su página web, pueden ustedes visitar este edificio y comprobar de manera fehaciente cómo una persona con diversidad funcional depende, sí o sí, de un tercero para, en primer lugar, acceder, pero, sobre todo, para poder investigar en igualdad de condiciones que el resto de investigadores o investigadoras. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas reconoce la importancia que para este colectivo tiene el que se garantice su autonomía e independencia individual. Esto es, que puedan llevar de manera adecuada y digna una vida independiente. Y, para ello, la garantía de las condiciones de accesibilidad es fundamental, porque, sin ella, el resto de palabras son solo palabras. Por todo esto, instamos al Gobierno del Partido Popular a que, de manera urgente, aborde las actuaciones necesarias para que todas las instalaciones y todos los servicios prestados por la Biblioteca cumplan con las condiciones de accesibilidad y no discriminación. Gracias. Gracias.